Seguimos recorriendo la ciudad en vivo, nos vamos a la zona oeste, zona de barrio Ludueña, Presidente Perón en el 5800 para que nos ubiquemos. Allí una escuela fue robada cuatro veces, desde el sábado hasta hoy. Con Gabriel Bizán estamos trabajando sobre este tema, Gaby, buen mediodía. Buen mediodía, así es Sonia, estamos en Solís, al 100, a esa altura, y estamos en una escuela que la robaron cuatro veces y están aquí todos muy molestos y no dan más, y por eso han decidido hacer una jornada en la que se visibilice la situación con un montón de carteles, con un montón de expresiones de amor que buscan valorizar la escuela y el lugar de la escuela aquí en el barrio. Estoy con una de las profes, con una profe de cuarto. Bueno, ¿qué es lo que se está reclamando? ¿Qué fue lo que pasó? Contanos un poco. Nosotros lo que estamos intentando ahora es concientizar a la comunidad toda de la importancia que tiene la escuela en el barrio. Una escuela en un barrio significa un montón de cosas a nivel social. Ellos vienen acá y transcurren de las ocho de la mañana hasta las dos y media de la tarde porque tiene jornada ampliada. En ese periodo ellos almuerzan, donde vamos todos juntos a almorzar, me incluyo, almuerzo con ellos. Nos vamos y empieza jornada ampliada hasta las dos y media, donde hacemos otro tipo de trabajo. Esa modalidad taller y ellos logran dispersarse un poco de lo que fue toda la jornada de la mañana. Eso amerita que tengamos herramientas en nuestros armarios, desde grabadores, cocinas eléctricas, todo para hacer ese trabajo que necesitamos con los chicos. Bueno, el fin de semana fue una seguidilla de robos, uno tras otro, entró como quiso, cuando quiso, y se llevó lo que quiso. O sea, entró a todos los salones, rompió vidrios, rompió todos los armarios, y se llevó lo que le interesaba, obviamente. Las tizas me las dejó. No se las llevó, se llevó todo lo tecnológico. ¿Fue puntualmente aquí en la escuela, fue en el segundo piso, en la planta alta? Sí, porque es de donde tiene más fácil el acceso. ¿Una sola persona? ¿Se robaron todo lo que estaba en los armarios? Se llevó hasta los aires acondicionados. Hablas de una persona, digamos. ¿Pensás que fue alguien que fue el mismo siempre? Sí, sí. No sé cuántas personas fueron. Sí sé que en principio una. Eso sí. No sé si había gente atrás. No tengo esa información. ¿Qué significa la escuela Sergio del Coro para el barrio? Yo creo que para el barrio significa mucho por lo que significaban ellos para nosotros. O sea, yo hace ocho años nueve que elijo estar en esta escuela, pudiendo estar en otra, en la que quiera. Elijo estar acá, elijo estar con ellos, los elijo siempre. Y por eso trato de darle lo mejor que puedo mientras están acá. Los chicos, ¿cómo toman estas situaciones de los robos? De saber que le están robando su lugar, el lugar donde estudian. Creo que hoy al ver nuestro malestar, nuestra tristeza, al nosotros admitir nuestro pesar por esta situación, ellos tomaron conciencia de lo que significa robar una escuela. Que como dije y como le dije a la comunidad, no me robaron a mí. No me robaron a mí. Le robaron a ellos. ¿Gabia, hay cámaras y alarmas? Porque era todo para ellos. ¿No? ¿Tienen cámaras y alarmas? ¿Creen que puede haber algún elemento que pueda ayudar a esclarecer este caso? Sí, creo que sí, que puede haber algún elemento donde nos puedan ayudar, siempre y cuando se quiera, sí. Muy golpeada. ¿Ponés mucho? ¿Ponés? ¿O ponen de ustedes? ¿Ustedes invierten? Nosotros sí. En mi armario había un valor aproximado de 200.000 pesos en tecnología. Computadoras son donadas, cada salón contaba con su computadora, con su parlante. Yo antes comentaba, tenemos chicos con capacidades diferentes y entonces la música hace que nosotros podamos trabajar con ellos de otra manera. Siempre ayornándonos a sus necesidades, siempre estamos a las necesidades de ellos y al servicio de ellos. Nosotros venimos acá no solamente a enseñar, sino a servirnos como un servidor. Son maestros además maníales. Conteníamos y también contenemos. Eso es lo que hacemos. Y por eso nos causa tanto dolor, por eso hoy en realidad mi angustia estalló cuando los vi a ellos. Cuando los vi a ellos vi lo que les iba a faltar en los próximos días. Y justo mañana es el día del maestro. Y justo mañana es el día del maestro. Por eso hoy no fue una fiesta. Hoy tenía que haber sido una fiesta y ellos me abrazaban para contenerme a mí. Hoy les tocó a ellos. Pero bueno, vamos a poder, como siempre pudimos. Vamos a poder remontarlo. Daniela, muchas gracias. Bueno, vemos los carteles, ¿no? Que dicen, la escuela es de todos, la escuela es de tu hijo, tu sobrino, cuídala, no la robes. Cuando le robás a la escuela le estás robando a los niños. Realmente una búsqueda que tiene que ver con poner en valor. Desde lo emocional, pero también desde lo que genera en todo el barrio, Sonia. Por eso hablamos de este abrazo solidario que está motivado por el amor ante esta situación, ¿no? Reiterados robos que roban incluso lo que las docentes ponen de su bolsillo para que los chicos tengan herramientas. Bueno, un súper ejemplo de lo que se viene mañana, que es el día del maestro. Donde mostramos la labor de los docentes frente a las aulas, que no solamente es académico, no es solamente trasladar conocimientos a los alumnos, sino poner un montón de sí por cada uno de los cursos, de las aulas y de las escuelas. Con este aplauso y en homenaje a los docentes también, detrás de esta mala noticia. Ojalá se pueda reponer lo robado y nos vamos con ellos así, abrazándose entre ellos, que es lo mejor que podemos ver de esta educación. Gracias. Gracias, Sonia. Hasta luego.